Personal de la Secretaría de Educación en la Zona Norte culminó la entrega de libros de texto gratuito a los 141 mil alumnos de nivel básico que el próximo lunes regresarán a clases, informó la subsecretaria de Educación, Guadalupe Contreras. Como ustedes saben, el lunes empiezan las clases en educación básica. La Secretaría de Educación de la Zona Norte se dio la tarea de entregar los libros a los supervisores. Ellos a su vez ya lo hicieron a los directores de escuela, así que el día 23 todos los niños podrán llevar a su casa sus libros para forrarlos perfectamente, para que les aguanten muy bien durante el ciclo escolar. Dijo que la entrega del material forma parte de las acciones encaminadas a facilitar el aprendizaje de los menores. En Solidaridad fueron 16 mil 842, en Tulum 57 mil 846, en Cozumel 107 mil 194, en Isla Mujeres 22 mil 118, en Lázaro Cárdenas 49 mil 936, en Benito Juárez 860 mil 989 libros, que hace el total de los libros entregados en la zona norte de 1 millón 263 mil 925 libros de texto. A ello sumó la limpieza de aulas, capacitación de profesores, culminación de obras de construcción, etc. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.